Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Es un gusto para mí saludarles, mi nombre es Carmen Martínez y les doy la bienvenida a este espacio que tendremos para conversar con el diputado por Acción Nacional, Javier Torres, a quien doy la bienvenida, diputado, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder informar bien a los guanajuatenses. Pues bienvenido, porque acabas de incorporarte a la legislatura en su influencia de Aldo Márquez. Así es, el día 6 de octubre tomé protesta como diputado de esta 65ª legislatura en el Congreso del Estado por el 5º distrito. Entonces, bueno, importante, ya que lo permite la ocasión, poder informarles a los habitantes, a los ciudadanos del distrito 5º local en León, pues soy ahora su diputado, los mismos canales de comunicación que ya se habían establecido, con Aldo Márquez continúan, será el mismo espacio, la casa de enlace y demás. Entonces, pues bueno, pueden confiar y utilizar las mismas líneas y serán atendidos igual. Oye, estuviste haciendo tú también campaña con Aldo cuando estuvieron haciendo la elección, así es que conoces bien el distrito. ¿Cuál es el distrito? Es el 5º, pero ¿qué zonas involucran? Mira, sí, sí, sí conozco bien el distrito. Aldo fue muy, muy, muy generoso en la invitación a ser su suplente, pero no nada más me invitó como para que me entregara documentos y me registrara con él, que eso ya hubiera sido muy grato y un gran honor, pero además me involucré en su campaña y no nada más en su campaña, en todas las iniciativas que presentó en este primer periodo que se estará dando informe el día 19, pues también estuve involucrado, inclusive en la construcción de esta iniciativa que también presento el día 6 de octubre, pues también gracias a sus invitaciones a las mesas en las que él estuvo liderando con algunos especialistas en el tema de cambio climático, que me estuvo involucrando, por eso ahora tuve la oportunidad de presentarlo con mucho conocimiento, pues fui parte de esta construcción. Respecto al distrito que corresponde, pues tenemos de lo más emblemático las joyas, tenemos las silamas, tenemos las huertas, está San Juan Bosco, toda esta zona, mencioné más o menos la periferia y prácticamente hasta Larví de Holguaber y toda esa zona, ahí estamos, pues León 2, insisto, Holguaber está satélite también dentro de las colonias, ese es el distrito, es el quinto distrito, ahí con esta última modificación que justo ya nos tocó en esto, pues una parte de lo que fue el distrito tercero local, ahora ya quedó integrado en el quinto local también. Muy bien, y bueno, además de todo, de estarte incorporando ahorita, para que la gente lo sepa, porque es importante conocer cuál es tu trayectoria también, ya tienes bastante tiempo colaborando con el Partido Acción Nacional, haciendo también otras tareas dentro del gobierno, así es que la experiencia política sí es algo que te responde. Gracias por comentarlo, sí, ya participando dentro de Acción Nacional, ya tengo muchísimos años, yo creo que poco más de 20 años, con una militancia de más de 12 años, sí, sí tenemos algo de participación, como funcionario he tenido algunas oportunidades, fui director de desarrollo social, antes coordinador en el periodo 2009-2012, después de ahí me fui un rato a la iniciativa privada, y a invitación de quien ahora es gobernador, pues me incorporé ya en finales del 2017 a su gobierno, y hasta hace unos días que dejé de ser subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social. Muy bien, ahora sí bien, platícanos un poco sobre esta iniciativa que estás a punto de presentar, te da incorporándote de lleno a la legislatura y al trabajo dentro de las iniciativas y de la discusión que se ponía en el Congreso en la Comisión Nacional. Pues sí, digo, además comentarte que la sesión pasada ya formalicé mi participación como vocal dentro de la Comisión de Medio Ambiente, entonces estaremos empujando mucho más fuertemente esta iniciativa. Es la iniciativa de Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Hay una ley vigente, sin embargo, con las modificaciones, la actualización que estamos ofreciendo en esta iniciativa, proponiendo en esta iniciativa, pues la verdad es que le da un carácter de una nueva ley porque tiene impactos mucho más pretenciosos, es más robusta la ley y lo que intenta es dar mayores y mejores capacidades institucionales tanto al Ejecutivo del Estado como a los municipios para hacer frente al cambio climático y los efectos de ello. Hay dos elementos dentro de este tema de cambio climático que me gustaría resaltar. Primero, la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero a la atmósfera, que es algo que, bueno, ya conocemos, conceptualmente sabemos de qué va el tema. Sin embargo, hace falta reforzar mucho las capacidades institucionales, particularmente a los municipios puedo mencionar respecto al manejo de los residuos sólidos o aguas residuales, que hay que fortalecer esta parte, las mediciones de las emisiones que están teniendo por municipio para poder tener mucha claridad de cómo está nuestro ambiente en cada municipio y empezar a determinar la emergencia, pero ya llevado a nivel municipal. No nada más la medición del clima, sino ya poder estar monitoreando de forma muy puntual estos efectos que se están dando. Esto, por una parte, como comentaba un poquito antes de comenzar, hemos, en Guanajuato, vivido ya consecuencias de estos efectos del cambio climático. No es un tema que vaya a pasar en otra parte del planeta, no se está pasando a todos y Guanajuato no es la excepción. Pudieron seguramente reportar puntualmente el año pasado, tuvimos a principios de año problemas de sequía y particularmente en la zona norte del estado, incendios, y todo esto provoca y desencadena, pues, pérdidas económicas, pérdidas materiales muy fuertes y, vaya, una dinámica de deterioro social que se complica a partir de. Luego, ya a mediados de año, reportan las inundaciones de las que, pues, varias comunidades, varias, varias comunidades, desde Abasolo y hasta Pénjamo, de lo que pudimos reportar aquí en Guanajuato y que tuvimos que atender, pues, varias comunidades bajo el agua durante muchos meses. Pérdidas, pues, las que te imagines para familias fue volver a empezar y, claro, el gobierno del estado atendió esa parte y muy puntualmente, y la parte social se está procurando que no se decaiga. Sin embargo, pues, es un tema de un efecto y no lo podemos negar. Esto sucede con mayor frecuencia. Las lluvias, que son cada vez más atípicas, fuera de temporada. Hoy, este, leía en las primeras notas, es que se proyecta que probablemente por el periodo tan corto de lluvias de este año estemos padeciendo ahora consecuencias, claro, de sequías y, bueno, pues, hasta económicas a partir de ello. Bueno, eso lo conocemos y la iniciativa trata de robustecer tanto al Ejecutivo del estado como a los municipios para hacer frente a estos temas. Pero la otra parte es importantísima que justo va con el comentario anterior. Incrementar las capacidades de adaptación de la población a los efectos de este cambio, particularmente la población vulnerable. Hay un concepto que hemos querido atraer y asociar con la iniciativa que es justicia climática. Y este tema, híjole, es súper importante no apartarnos de este concepto. Hay una desigualdad y equivale a la justicia social. Hay diferencias geográficas, hay diferencias históricas y hasta intergeneracionales respecto a la justicia climática. Por citar un ejemplo, hoy la generación que tiene a cargo gobierno federal empuja, pero parece que a contrasentido el uso de combustibles fósiles todavía como el gran motor energético del país, mientras el resto del mundo está en otra cosa. Es correcto. Por eso me refiero a lo intergeneracional. Porque estas generaciones, probablemente esto es lo que conocen, probablemente es lo que sepan, por decirlo menos, pero las generaciones más jóvenes, los que nos quedamos, nuestros hijos y nietos, pues a ellos no les toca más que padecer los efectos de estos daños que se están haciendo al planeta. Entonces, bueno, muy importante, esto es justicia climática, lo que hemos estado pidiendo y lo que hemos estado atrayendo como concepto para poder socializar esta idea y no solo pensar que el cambio climático va a afectar en otro lugar del planeta, aquí nos va a afectar en lo económico, nos va a afectar en lo social, por supuesto. Entonces, es lo que estaremos, pues bueno, atendiendo y empujando desde la comisión, con el grupo, en el acompañamiento del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, que nos permitieron presentar en esta iniciativa el día 6 de octubre, pues bueno, nos estaremos dedicando un ratito a esto. Y, por ejemplo, en esta iniciativa se van a poner también responsabilidades a los municipios para hacerlos un poco más robustos en cuanto al tema, no sé por ejemplo de rellenos sanitarios o qué se va a hacer, cuáles son las particularidades que se va a dotar, por ejemplo, al Estado o al municipio para poder tener también ciertas responsabilidades. Mucho la transparencia, mucho también tiene, hay un elemento que pareciera que no impacta y sí se impacta, la transparencia se impacta en ello y es precisamente el que pueda la población conocer de esta situación. Si hay un mal manejo de los residuos sólidos, pues bueno, que lo sepa la población también, que además, pues el municipio tenga institucionalmente esas capacidades de poder desarrollar algunas otras acciones con sus residuos, que no sea nada más el confinamiento y el sepultar basura, que es lo que, pues pareciera que hemos venido haciendo. Hay algunos, hay algunos municipios que ya se han preocupado más por el tema, pero, pues que no quede a la interpretación, que quede en letra, que quede como una obligación de los municipios y del Estado de supervisar, de dotar, de tener mecanismos de planeación, de proyección, de verificación, de medición respecto al procesamiento de estos residuos de las aguas residuales también. Tenemos también, insisto, lo del monitoreo de nuestro medio ambiente, nuestro aire. Pues en general traemos esto, por ejemplo, también una parte muy importante, transitar hacia la electromovilidad es un elemento muy importante que hoy estamos tratando de empujar, es decir, ya las, probablemente el tener, el tener este, ya muy claro cómo es que administrativamente se va a procesar, tal vez, ya no las gasolineras, sino lugares donde se pueda despachar energía eléctrica para vehículos que así lo requieran y probablemente eso termine incentivando porque, bueno, a lo mejor no transita así por, sí por precios, pero pues también por, te da un poco de miedo, ¿no? Este tipo de vehículos, pues sabes que tienen una autonomía hoy menor, seguramente estará, estará desarrollándose con el paso de los años, pero lo importante es que los municipios y el Estado pueda, pues ya pensar en esta tecnología y pueda habilitar administrativamente los canales que tenga que abrir para que se desarrolle. Tenemos también, por ejemplo, en los, que las administraciones municipales tengan ahora todos sus instrumentos de planeación poniendo al centro primero el cambio climático como un elemento para toma de decisiones. Eso es lo que estamos procurando, que todos los, todos los planes, todos los planes municipales, planes de desarrollo y el propio Estado esté involucrado en esta visión de cambio climático en el uso de sus instrumentos. Hasta las compras, que las compras, las compras del Estado y las compras de los municipios pasen también por este filtro. Es decir, si tenemos un impacto negativo o si podemos mitigarlo de alguna manera, pues que eso sea un criterio más respecto a las compras. Pues agradezco mucho haber tenido la oportunidad de platicar contigo, de que te presentes ante la gente que nos está viendo, sobre todo también la gente de tu distrito y mucho éxito en este encomendio. Muchas gracias y abierto invitarlos a que nos sigan pues por supuesto en las mesas de trabajo todo el proceso legislativo que llevará esta iniciativa y sigan en general al Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y su actividad en el Congreso y por supuesto en las redes sociales síganme como Javier Torres ahí estaré pues dando puntual información respecto al desarrollo de esto y si me permiten pues seguir teniendo estos espacios que agradezco mucho para informar pues a toda la comunidad. Pues espero ser la primera de muchas veces que nos acompañes. Muchísimas gracias. Carmen, muchas gracias. Y gracias también a ustedes por acompañarnos. Recuerden, diputado Javier Torres por Acción Nacional se acaba de integrar a esta legislatura y yo les recuerdo que pueden estar pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx Música Música CC por Antarctica Films Argentina